El Gobierno Nacional declaró estado de emergencia en Falcón por falta de agua potable. Por medio de Gaceta Oficial se autorizó al Ministerio para Ecosocialismo y Aguas a dictar por vía de excepción las medidas que estime pertinentes a fin de garantizar a los habitantes de Falcón el suministro de agua. También instruye a la hidrológica de los médanos falconianos a acelerar cronogramas de ejecución de las obras de infraestructura para la prestación del servicio público.